Hola Vicky, ¿qué tal? ¿Qué pasa Marina? Bueno, ¿y qué tal el examen de asma? A ver si hay suerte Yo necesitaría un milagro Me quedé de ayer sobado Así que nada Tienes una pestaña, ¿a mí no en qué ojo? ¿Es qué? Sí, 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 sí Ya ¿Qué haces el libro? Lo voy a decir así, ¿eh? Pero no se cumple Porque yo a partir de ahí me quedé suerte Bueno, me pasé ayer un coquillas y por encima Pues ¿qué puedo repetir si no está aquí? Ah no, pero no es nada que estuvimos en la hogar Empezamos.. A ver, vamos a empezar Empezamos A ver, Vicky te lo sabes Así que te va a salir bien Primera pregunta La diferencia entre sonido de acción y de ambiente es ¿Cómo era? No me acuerdo Segunda mejor, a ver No tengo ni idea tampoco Marina se lo sabe todo, la muy cerda Joder, tercera, a ver si es la mejor Nada, y encima se me hace tarde No me va a dar tiempo Y no para de escribir ¿Otro folio? ¿Será jodida? Pero si yo no he escrito nada No va a dar tiempo, ojalá tuviera tanta suerte Un momento Ya está El deseo que había pedido con la pestaña Pues quiero que se cumpla ahora Que se pare el tiempo Every day It's a-getin' closer Going faster than a rollercoaster Love like yours will surely come my way Hey, hey, hey Every day It's a-getin' faster Everyone said go ahead and ask her Love like yours will surely come my way Hey, 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 hey Every day Seems a little longer Every way Love's a little stronger Come what may Do you ever long for True love from me Hey, hey, hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.